Muchas gracias, senador Narro, por su generosidad y le pido, presidenta, que lo ponga en el lugar que me había asignado para que él pueda expresarse. Vámonos, senadora, gracias. Yo quiero ver, decir, qué triste papel ha decidido jugar el Partido Conservador en este país. Es muy lamentable que quienes han polarizado este país desde hace más de una década, que lo han hecho a través del discurso, de dividir, y no sólo del discurso, sino desde las acciones de gobierno, ahora resulten ser víctimas, ahora se quejan. Qué triste es que vengan a acusar al presidente de la República sobre las amenazas que le lleguen a una senadora que se atrevió públicamente a amenazar al presidente de la República. Ahora resulta que ella es la víctima. Ahora resulta que las senadoras, varias, porque además en el Partido Conservador, yo creo que ahora ya no contratan asesores, sino clases de teatro, y vienen a hacer aquí su circo mediático. Cada sesión no fallan. Y después de los ridículos que han hecho a través de su asociación con Vox, este partido fascista, cómo su vocación se los dicta, vienen ahora a querer revertir los errores que ellos cometen echándole la culpa al presidente de la República. Y por cierto, se salen. Ah, porque hay una que tira la mano, tira la piedra y esconde la mano. Siempre se salen. Hay una que ya gritó ahorita y ya se salió. Y la otra no viene también, hace su circo y se salen siempre. Es muy lamentable que no quieran ahora, además, asumir las consecuencias de sus actos. La aludida senadora víctima, ahora víctima, es una traidora. La aludida senadora, traicionó al pueblo de Sonora, traicionó a sus electores y traiciona al presidente de la República que la trajo a este Senado. Por cierto, porque el escaño se lo debe al presidente al que ella amenazó públicamente. No es ningún secreto este. Entonces, es justo que asuman las consecuencias de sus actos. Ya sé que es parte de la hipocresía de la derecha esto de querer endilgarle a alguien más las consecuencias de sus actos. Ahora resulta que es culpa del presidente que, dicho sea de paso, se excusó de estar en la ceremonia, que es una sesión solemne, que no les cabe en la cabeza a la derecha. Una sesión solemne en la que se pretende que la estrella sea aquella persona que va a recibir un premio. Y esta señora senadora pretendía empañar una sesión solemne con una amenaza de un vacío, de una estupidez tremenda. ¿Por qué? Porque tiene cero argumentos. Entonces, es muy lamentable que ni siquiera quiera asumir las consecuencias de sus actos, de su traición al pueblo de Sonora, de su traición a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que la trajo al Senado. Entonces, no sean infantiles, crezcan, ya argumenten algo. Es muy lamentable esto. Siempre es culpa del presidente, siempre es culpa de Morena lo que le sigue cobrando la gente en las urnas. Resulta que le dijeron a la señora Tellez las grandes amenazas, grandes amenazas en Twitter, por cierto, que es el medio que ella maneja porque nada más ahí le hacen caso a algunos bots de los que tienen contratados. Le dijeron, pues como no va a venir el presidente para que lo increpen el Senado en un territorio controlado por ella, la invitamos el 20 de noviembre al Zócalo, al fin que ya nos invitó el presidente, a todas y a todos los mexicanos. Puede ir la señora Tellez al Zócalo a encarar al presidente de la República, al Zócalo de la Ciudad de México. Es cuanto. Gracias, senadora Antárez.